¿Tienes juntos a un partido que lleva el trabajo fiscal? Sí, al final ellos te exigen mucho, un equipo joven que al final del partido llegan frescos y se han notado. Sí que es verdad que empezamos muy bien el partido, pero después ha ido costando un poco más con los minutos y hay que seguir trabajando. ¿Esa nos lleva a la victoria? ¿Se ha hecho un partido que se ha dicho más importante? Sí, bueno, sumar, siempre es importante sumar, ya sea de uno o de tres, obviamente siempre queremos de tres. Pero bueno, seguimos invitados en casa, por lo menos hay que sacar lo positivo e intentar de pelear el partido fuera de casa este fin de... ¿Una semana que te cae? ¿Tenemos un entrenamiento fuera de casa? ¿La oportunidad también? ¿Tenemos una victoria fuera de casa? Sí, tenemos dos oportunidades en vez de una, o sea que bueno, a pensar en el del jueves contra Ibiza. Es un rival duro también, también de buen estilo de juego y después a pensar en el Sporting que no nos da tiempo. O sea, hay que afrontarlo de la mejor manera esta semana y recuperarlo lo antes posible para ello. A vosotros.